suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las dos últimas encuestas que he subido en este canal en las dos han votado obviamente miles de culés la primera es si xavi sería capaz de ganar la champions league este año con el barça 66% han dicho que sí y el 34% dicen que no en la segunda encuesta ojo muy importante también le vendría bien al barça la vuelta de messi para enero del 2024 aquí ya ha arrasado si 70% de los votantes de esta encuesta han dicho que sí y sólo el 30% han dicho que no que no le vendría bien al barça la vuelta de messi para el próximo mes de enero 2024 yo primero voy a hablar de la primera encuesta si xavi es capaz o sería capaz mejor dicho de ganar la champions league este año con el barcelona ustedes como sabéis aquí demagogia la justa yo no voy a decir algo que no pienso porque voy a enfadar a los culés que son lovers de xavi o voy a enfadar a los xavi lovers y se van a ir de mi canal yo en este caso no pienso de esta manera yo voy a decir lo que pienso y si hay gente que no está de acuerdo conmigo y quiere abandonar canal o quiere dejar de seguirme tiene el total libertad de hacerlo yo aquí siempre voy a decir lo que pienso y siempre para el bien de este escudo y del barça yo digo siempre el barça está y tiene que estar por encima de todo y de todos pues yo en este caso pienso que xavi de momento no sería capaz de ganar la champions league con el barcelona es que no lo veo es que no veo a xavi a día de hoy capaz de ganar la champions league con el barça y llevo amando fútbol más de 30 años y he visto de todo empecé a ver al barça en los tiempos de johan cruyff que en paz descansen los en los banquillos y a día de hoy no veo a xavi capaz de levantar la orejona y voy a argumentar por qué yo no voy a decir no no es que xavi no va a ganar y ya está muchos comentaristas que te pone por ejemplo un comentario y ya está y no argumenta o es falso o es mentira o xavi no va a ganar o xisamu o xavi va a ganar y tal y no argumenta yo creo que hay que argumentar tienes que argumentar o sea para tener credibilidad en cualquier opinión que tú expresas pues deberías argumentar y yo voy a argumentar por qué pienso que xavi de momento no lo veo capaz de ganar la champions league con el barça y sé que muchos culés están de acuerdo conmigo y también muchos culés no están de acuerdo conmigo y como digo todo es respetable mientras y cuando las opiniones sean con respeto sin faltar primero xavi no tiene un estilo todavía xavi lleva más de dos años en barcelona no tiene un estilo en concreto xavi va probando va probando a veces intento jugar a dominar al tiki taka pero tampoco lo consigo porque defensivamente tampoco pierdo solidez luego intento corregir intento jugar al contragolpe y tampoco lo domino porque las salidas tampoco son rápidas luego intento hacer otro juego por ejemplo a la defensiva y pierdo el ataque y no genero ninguna ocasión y esto es el barça de xavi en la mayoría de los partidos salvo partidos los pocos que hemos jugado como por ejemplo la final de la supercopa españa que hemos ganado contra real madrid de rabia salvo partidos así xavi va va probando lo que salga y la mayoría de los partidos que ganamos es gracias a las individualidades y a los grandes talentos y grandes jugadores que tenemos ahora mismo en la plantilla este es el motivo del porqué a mí personalmente de momento xavi no me convence y creo que no sería capaz de ganar la champions league obviamente ojalá me equivoque y ojalá xavi en este caso pueda levantar la orejona pero es que no lo veo y como no lo veo no voy a mentir no voy a ser falso y voy a decir que si xavi va a ganar la orejona y va a ganar la champions para contentar a los fans de xavi eso nunca lo voy a hacer bueno esperemos que xavi rectifique y se decida por un estilo en concreto de juego porque al fin y al cabo el que marca el estilo son el tipo de jugadores que tienes ahí lo dejo y referente a la segunda encuesta pues respeto a esos 30 por ciento de culés que han votado que le vendría mal al barça la vuelta de messi en enero del próximo año 2024 pero no lo comparto para nada acaso no ven al barça jugar cada semana acaso no ven las ocasiones que genera el barça de xavi que son poquísimas acaso no han visto que el pobre robert evandoski se ha lesionado por bajar a centro del campo a recibir porque no hay ningún jugador que le puede alimentar de balones para que él la pueda enchufar acaso no han visto todo eso ya este barça de xavi que tenemos con messi en el campo va a generar el 30 por ciento más de ocasiones en cada partido que jugamos mínimo mínimo el 30 por ciento de ocasiones más y robert evandoski mínimo marcaría un gol por partido y ojo que son estadísticas no palabras de cafetería no es que robert evandoski ha bajado su nivel no es el robert evandoski del bayern para nada no es verdad robert evandoski no le llega a ningún valor en condiciones para poder marcar robert evandoski en el bayern en cada partido tenía 10 ocasiones clarísimas de gol que solía marcar 6 o 7 mínimo pero es que en el barça tiene 3 como mucho entonces como mucho puede marcar un gol por partido como mucho pero no llegas a cifras porque no hay jugadores que le pueden alimentar no hay un generador de juego sea el barça con messi va a ser una máquina de generar jugadas en ataque y ocasiones de gol sólo tengo ninguna duda que con la vuelta de messi o la posible vuelta de messi en enero levandoski terminaría como pichichi de la liga es que no tengo ninguna duda es que va a alcanzar a bellingham y lo va a dejar atrás no lo siguiente si vuelve messi en enero que ahora vamos a hablar de este tema luego pues robert levandoski va a terminar como pichichi de la liga pero vamos con una diferencia brutal porque en cada partido con messi va a tener mínimo 5 6 7 ocasiones clarísimas de gol y ya sabemos cómo es levandoski en el área es letal y no solamente deportiva económicamente va a venir al barça brutal la vuelta de messi en el próximo mes de enero y podría ser seguramente la guinda para que el barça pueda abandonar definitivamente sus problemas económicos y dejarlos atrás y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante a nivel mundial acaba de informar que con la derrota ayer del inter miami por cero goles a uno ante el cincinati y quedar matemáticamente fuera del playoff de la mns la posibilidad de que vuelva messi en estos momentos a jugar en el barça cedido en el próximo mes de enero atención es del 80% es más la misma fuente asegura que sean la puerta ya ha iniciado las negociaciones con el inter miami el astro argentino y su padre para la vuelta de messi al barcelona en el próximo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos